Efectivamente hay sectores del extremismo de derecha que insisten en llamar a la abstención. De hecho, de ese extremismo de derecha es que capturamos a un grupo de terroristas que iba a atacar el almacén de Mariches, el lugar donde el CNE tiene la maquinaria electoral. Pensaban en atacarlo hace una semana atrás. Los capturamos con las manos en la masa. Están convictos y están confesos, confesaron su crimen. Se les encontró la persona que desde Valencia, España, dirigió y dio orden. Están los videos. El tipo asumiendo el llamado a quemar, arder en llamas el CNE. Una pieza de Leopoldo López, otro terrorista. Los abstencionistas se han basado en una práctica terrorista, algunos de ellos. No puedo decir todo, pero por lo menos este grupo, esta banda, de la rata de Guaidó, del asesino y terrorista de Leopoldo López, están detrás de todo eso. Ya el encargado de negocios de España, que estaba de viaje, regresó al país, ¿no? Regresó al país y el canciller, Félix Plasencia, le ha entregado oficialmente toda la información sobre este terrorista que vive en la ciudad de Valencia, España. España está plenamente identificado, ¿no? Está confeso en un video. Y esperamos que España actúe policialmente y capture preventivamente a este terrorista. Lo capture preventivamente y, con las capacidades de investigación que tiene España, establezca la verdad sobre el funcionamiento de una banda terrorista desde España para atacar las instituciones de Venezuela. Así que estos sectores pretendieron darle un golpe que hubiera sido durísimo al proceso electoral. Ellos siguen haciendo su llamado a la abstención. Bueno, esperemos para ver. Igualmente, vamos a esperar también la reacción de esos países que tú mencionas para ver qué sucede después de las elecciones. Esperemos. La verdad de Venezuela será muy poderosa.